que salió buenas buenas el goteo agarró y una hundul una se quedó no la misma una y esa se quedó no amigos son gajes del oficio de la pesca un poco un poco dos sacanlas todas todas y las ya saquenlas dos muy bien muy bien y y y y y y y